La que lleva ya un cuarto de hora La que lleva ya Mon Blanc Jefe de la expedición Que vamos a montar una ferretería ahí Vamos a ponernos a vender hierro Lleva cuerda y hierro en... el... 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 porteado ¿El porteado soy yo, no? Tú y Jide, yo soy el jefe, ¿cual? Aquí tenemos el jefe del equipo que es el último en estar listo ¿Por qué? Por el caco ¡Pues la pequeñona! Bueno, empezamos la subida. Aquí estamos en el refugio de la Terenosa. ¡Niebla en el monte! ¡Qué chula! Parece que hemos llegado al fin del mundo. Subíamos. Entra, entra. Entra y pregunta. El bloque. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, la pesas. No está al pa... ¡Vaya, venga! 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 ¿Qué papel de jefe de expedición? Bueno, pues es un papel que me ha encomendado el Ministerio del Turismo. ¡Vaya, venga! ¡Vaya! ¡Vaya, venga! 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 ¿Este es el de 500 metros o el de 4 metros? Venga, los hombres de la cámara, los hombres de la tecnología. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vaya patio! ¿Qué tal, Charlie? ¡Muy bien, eh!